Hola compañero, muy buenas tardes, pues en las últimas 48 horas, 4 han sido las personas que han perdido la vida en hechos violentos. El más reciente sucedió en el sector de La Parada, muy conjunto a la frontera entre Colombia y Venezuela, donde dos jóvenes de 27 y de 21 años perdieron la vida a manos de violentos. Donde fallecen dos ciudadanos, oriundos del municipio de Villalrosario, quienes se dedicaban específicamente al traslado de contrabando del vecino país de Venezuela. Ellos fueron ultimados en el momento que estaban descargando su vehículo, al parecer con un contrabando de azúcar. De igual manera, las autoridades lograron detener a Gerardino Rodríguez, de 58 años de edad, quien al parecer habría participado en el secuestro de un comerciante en el departamento de Santander en el año de 1996. Quien está condenado a 36 años de cárcel por el delito de secuestro. Estos hechos al parecer sucedidos en el municipio de Piedecuesta, Santander, y el delincuente se encontraba refugiado en el vecino país. Una vez ingresa a Colombia, se realiza el seguimiento, venía a saludar, a visitar a algunos familiares en el municipio de Los Patios. Según las autoridades, este hombre pretendía huir hacia territorio venezolano para huir de las autoridades colombianas. Bueno compañeros, hasta aquí toda la información. Continúen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.